Pues, buenas tardes a todos, soy Traxium y sed bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso de Jerosfera 1-4. Vamos a echar un vistazo a los cambios que se vienen a los golpes de estado. Mola, porque esto fue... es que si existiese un Traxium out of conquest, con text, sería... Este sería uno de esos diarios de desarrollo violentos, ¿sabéis? Como rollo los de la guerra civil española y cosas así. Sería como... hay que tener especialmente cuidado aquí a la hora de contar las cosas y eso. Pero bueno, deciros que los golpes de estado han sido reworkeados, ¿vale? Han sido fusionados con el nuevo sistema de operaciones y va a ser una de las operaciones que podrán hacer nuestros agentes y los agentes de la inteligencia artificial y los de cualquier persona que tenga esto para, pues bueno, facilitar o promover cambios de gobierno en países ajenos, ¿no? Que es algo, pues, que la gente se divertía mucho haciendo, especialmente algunos países. Les encantó hacer este tipo de operaciones. Y bueno, ¿qué deciros, no? ¿Qué nos va a pedir? Obviamente una serie de requisitos para hacerlo, ¿vale? Vamos a tener que tener una red de espionaje bastante, bastante desarrollada, una red de inteligencia. Vamos a tener que hacer una preparación. Nos va a pedir también que haya un mínimo de apoyo al partido político al que vamos a facilitar ese golpe de estado y que, bueno, pues tendrán que operar varios de nuestros agentes en ello, ¿vale? Así que, bueno, pues deciros eso. Lo hacen un poco simplemente a modo de mención, que ahora los golpes de estado van a manejarse de este modo. Ya no va a ser desde la pestaña de diplomacia, que antes, básicamente, pues, había una opción en la que tú, creo que gastabas poder político, poder político, perdón, y bueno, eventualmente estallaba una guerra civil o si era muy, muy mayoritario el partido que podía alcanzar el poder, creo que podían evitar esa guerra civil y simplemente tomar el poder, ¿vale? Ahora vuelven a hablarnos del colaboracionismo. El colaboracionismo dice que van a funcionar de forma similar, pero de forma opuesta a los gobiernos en el exilio. Están creados por una operación en la que los agentes son enviados para apoyar a los colaboradores locales, ¿vale? Pues entendemos que dentro de un régimen que, bueno, dentro de un gobierno que está ejerciendo una dominancia sobre una región, pues si queremos ayudar a que aumente la disensión en esa zona o el malestar, o queremos sabotear o echar una mano a la resistencia local, a la resistance, que sea nuestra DLC, ya sabéis, pues podremos hacerlo, ¿vale? Un poco de forma similar a los golpes de estado, pero entendiendo así por qué apoyamos a la resistencia local, ¿vale? Aquí nos dan algunos ejemplos, ¿no? Estamos preparando un gobierno de colaboración. Podemos llegar hasta el punto también de ganarnos tanto apoyo en aquellos territorios que tenemos dominados que se activará un sistema especial de vasallaje, vamos a decirlo así, un sistema especial de dominio, en el que básicamente el país sobre el que estamos ejerciendo el dominio será prácticamente una provincia de nuestro país, para que nos hagamos una idea, de hecho, no sé si lo desean en alguna imagen, pero el color será prácticamente el mismo, una pequeña graduación, el color de cómo se muestra el país en el mapa, ¿vale? Simulando, pues, lo que es un gobierno muy, muy colaboracionista, podemos pensar en esa Francia de Vicky, por ejemplo, que la Francia de Vicky es cierto que tenía sus diferencias con el régimen alemán, pero no vamos a entrar en esos detalles históricos en este diario de desarrollo, ni mucho menos, ¿vale? Simplemente es para que os hagáis una idea de que un gobierno colaboracionista puede, gracias a estas nuevas opciones, a esta operación de colaboración, puede estar a un nivel de muchísima integración con el gobierno sucerano, ¿vale? Con el gobierno que está imponiendo su dominio sobre esa región, ¿no? De hecho, aquí lo estamos viendo, ¿no? El porcentaje de colaboración. De hecho, esto no se detalló en el diario de desarrollo del colaboracionismo en su momento, pero bueno, podéis ver que hay distintos niveles de colaboración o distintos modificadores que se activan llegados a cierto punto de colaboracionismo, ¿no? En este caso estamos viendo que tanto en Noruega como en Dinamarca tenemos un 6% y un 3% respectivamente, y al 10% parece que se activaría el primero, ¿vale? Fijaros que conforme tenemos más nivel de colaboracionismo reducen el nivel de lo que nos piden para rendirse, ¿vale? Si nosotros pongamos, por ejemplo, con la Alemania nació con Rumanía, estamos invadiendo la URSS, ¿vale? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y ya sabéis que nos pide un montón de puntos para rendirse, tenemos que tomar un montón de ciudades y de, bueno, puntos de victoria, que se llama así en Hells of Iron, y del paso, para ayudarnos a que se rinda antes la Unión Soviética, estamos mandando a nuestros agentes para fomentar el colaboracionismo en aquellos territorios de la URSS, ¿no? En aquellos territorios que siguen perteneciendo a la URSS, y de ese modo, digamos, que se acabarán rindiendo antes, ¿vale? Es algo bastante chulo, bajo mi punto de vista, y que puede acelerar algunas guerras, pues que, como digo, el caso de la URSS, se alargaban quizá de forma un poco innecesaria, o bueno, de cualquier otro caso que os podáis plantear en el juego, pues, como ya sabéis, los que jugáis con cierta asiduidad, podéis tener experiencia de guerras que se han alargado un montón, y de este modo, pues, podemos acelerar un poco eso de que se rindan antes, ¿vale? Que no simplemente tengan que tener pocas, o no se dice hastiobélicos, es como el apoyo, el entusiasmo bélico, el entusiasmo de guerra, y la estabilidad, pues, aparte, tendremos que tener en cuenta también este nivel de colaboracionismo, ¿vale? Bueno, efectivamente, conseguir que se rindan antes. Ahora no nos hablan también de estos niveles de colaboracionismo, los llaman desbloqueables, ¿vale? Para que os hagáis una idea, y vamos a ver de qué van un poco estos, ¿vale? El primero de todos, que lo estáis viendo aquí, dicen que es informante, esto dice que es activar policía secreta que trabaje en la provincia para establecer una red de espías y de colaboradores. Esto nos dará una mayor defensa contra los operativos enemigos en la nación ocupada. El siguiente nivel, es decir, este segundo, que yo creo que sea en torno al 15-20%, ¿vale? Dice que es la policía local, la fuerza de policía local. Este nivel, hay suficientes locales que están entrenados y son suficientemente leales a la policía... Bueno, que son suficientemente leales a la policía de su país para los ocupantes. Bueno, pues, digamos que va a haber policías que estén colaborando con nosotros. Así que las guarniciones locales van a ser menos potentes, van a tener menos recursos, ¿vale? El tercer desbloqueable creo que sea en torno al 35%, dice que es una fuerza de trabajo reorganizada. Dice que la vida retorna a cierto nivel de normalidad y la gente empieza a hacer sus vidas diarias y a realizar sus trabajos con normalidad. Esto, insisto, dentro de un gobierno de ocupación, ¿vale? O sea, que ya están a tal nivel de conformismo con el nuevo régimen que empiezan a hacer con normalidad sus vidas, ¿vale? Bueno, ¿qué más nos dice? Bueno, pues que nos van dando acceso a más factorías y, finalmente, el cuarto, perdón, que yo creo que es en torno al 50 y tantos por ciento, 60%, dice que es el programa de voluntarios, que dicen que nos va a dar el 10% de la población del territorio ocupado como Manpower, pues, bueno, son ciudadanos que son voluntariosos y quieren venir a luchar con nosotros. El final, el último es un nuevo régimen, este último de aquí, que es básicamente lo que os he dicho, es poner un directorio de un nuevo gobierno colaboracionista y que va a ser muy, muy cercano con el régimen que le está dominando, hasta el punto, como digo, de que llega a ser muy, muy similar el color, ¿no? De hecho, aquí lo vemos, es el nuevo tipo de dominio que va a existir con el nuevo DLC, con el nuevo parche, que es el gobierno de colaboración y, bueno, ya veis que comercia sobre todo con su señor, otorga todo su Manpower, comparte menos tecnología, lean un montón de industria a su señor, etc., ¿no? De hecho, yo creo que aquí el gobierno que estamos viendo es el de Noruega, bajo el régimen nazi, ¿vale? Así que ya veis que el color visto en el mapa es básicamente el mismo, por no decir... O si no es el mismo, no lo termino de percibir yo exactamente, sí que os puedo decir que es muy similar, ¿no? Porque ese gris oscuro que es de la Alemania nazi, que no entiendo muy bien por qué tiene como una cruz, ese tipo de gobierno, creo que la cruz es el anterior y el tipo de gobierno que es el de colaboración... No, 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 el de colaboración es una cruz, no entiendo muy bien por qué, sobre un monte parece ser, y el siguiente parece que es como un águila imperial, que yo entiendo que es un nivel de autonomía, pues ya absoluto, de autonomía justo al revés, ¿no? Sería prácticamente nudo, ¿no? Porque este nivel de colaboracionismo, pues ya veis que es prácticamente el mismo, ¿vale? Es como si fuese prácticamente una provincia de su señor, salvo porque no termina de darle toda la industria, no termina de ser gratuito el comercio, pero es bueno, básicamente el mismo. Así que hay que pensar de este diario de desarrollo, pinta muy muy guay, el tema de fomentar el colaboracionismo y de dar golpes de estado, Dios, ese es otro clip que se puede sacar, pero bueno, esto básicamente es lo mismo, solo que lo han traducido al juego, ¿no? A las nuevas mecánicas del juego, perdón, pero el colaboracionismo pues mola para aumentar, para trabajar con estas nuevas mecánicas que nos dan acceso a un montón de bonuses, como hemos estado viendo aquí, ¿no? Esos cinco niveles de colaboracionismo, yo creo que se terminará traduciendo por colaboracionismo, que está bastante, bastante bien. Así que poquito más que deciros por aquí, tenemos pendientes varios diarios de desarrollo de Stellaris y uno de Crusader Kings 3, que no sé si estará hoy porque hoy un poco justo de tiempo, ¿vale? Así que poquito más chicos, muchísimas gracias por llegar aquí como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.